Argentina y tiene que ver con un laboratorio privado, ¿no? Exactamente, el laboratorio Pfizer que estaría por probar o estaría en conversaciones para testear la vacuna que es una de las más avanzadas que hay en el mundo en la Argentina. ¿Cómo es bien el detalle, Rubén? La cuestión es así, Pfizer que es en este tema el laboratorio más grande del mundo, venía tomando la decisión de llevar adelante la prueba de su vacuna contra el COVID-19 en distintas áreas del mundo y había que definir o estaba en plena definición, hace un mes que se está en tratativa ya y en conversaciones con este tema, en este área en qué país se empezaban a hacer las pruebas y se definió finalmente que sea la Argentina, es decir, esto es lo que se anunció hoy, esa es la noticia. Las razones por las cuales Pfizer se definió por la Argentina son varias, la central es que lo que necesitan, el laboratorio es tener una base de científicos que trabajen en el tema de inmunología que sea buena y que esté desarrollado y gracias a Dios Argentina es uno de los lugares que fue definido por este punto. En segundo lugar, por el incidión es también el tema de la circulación del virus, porque tiene ciertas características de terreno para prueba que se necesitaban, una de ellas es que Argentina es un país que tiene un sistema sanitario que está desarrollado y controlado, pero además tiene una importante circulación del virus, porque otra de las opciones era Brasil en este sentido. Pero el tema científico dice en la información que es el principal en esta cuestión. Ahora, empieza ya, porque estamos hablando de... En agosto se estima que empezaría, falta la aprobación de ANMAT, ANMAT tiene que aprobarlo. En Estados Unidos ya están a prueba, en Estados Unidos ya están probando y en Argentina empezarían en un mes. Pero no quiere decir esto para no generar falsas expectativas, no quiere decir que la vacuna está a la vuelta de la esquina. No, no, no. Son procesos que llevan muchos meses. Pero lo bueno de esto es que el hecho de que Argentina llegue a un acuerdo con un laboratorio después le da también más chances a Argentina, de una vez que la vacuna esté aprobada, de tener una cantidad de dosis determinadas de esas vacunas. De hecho era algo que se le estaba pidiendo a las autoridades, así como Brasil había llegado a un acuerdo con Oxford para testear la vacuna de Oxford y AstraZeneca, se le estaba pidiendo a las autoridades, bueno, avancemos también con algún convenio, porque el día que el primero salga con una vacuna o salgan las vacunas, ahí la puja en todo el mundo por tener una porción, algunas dosis, va a ser enorme. Tarta guerra a las patentes también, de la cual en algún momento hemos hablado y seguramente vamos a volver a hablar.